En las últimas 24 horas murieron 35 personas por coronavirus. Una de ellas es una enfermera que se desempeña en el Hospital Gandulfo. Los trabajadores de la salud siguen estando en la primera línea de contagios que ya tiene circulación comunitaria. Sus compañeros denunciaron negligencia. Estamos reclamando la necesidad de los equipos de protección personal. Estamos pidiendo que tengan en cuenta la cantidad y la calidad. Hasta ahora son escasos y son de mala calidad. Tenemos compañeros que están contagiados, compañeros que están aislados. Venimos reclamando. Se presentó un recurso de amparo en donde salió favorable hacia los trabajadores, pero todavía no tuvimos respuesta ni del hospital, ni de la provincia, ni del Ministerio de Salud. Todavía tenemos faltante, como nos pasó ayer, faltante de alcohol. Seguimos con todo eso y preocupados, ¿no? Porque realmente está nuestra vida en juego. Lamentablemente tuvo que morir una compañera. Nosotros decimos que esto en realidad fue un asesinato. El sistema asesinó a nuestra compañera María Esther. ¿Y por qué decimos esto? ¿En qué nos basamos? En que la compañera era una compañera de riesgo. Una compañera diabética que había solicitado su licencia en dos ocasiones. Y el sistema SIAPE, un sistema que fue instalado en el gobierno de María Eugenia Vidal, donde nos deja a los trabajadores en unas situaciones tremendas, con una burocracia tremenda para dártelas las licencias. Actualmente tenemos todavía compañeros trabajando adentro del hospital que están peleando para que le den su licencia. Están presentando, todos los días le piden una cosa distinta para poder reconocérselo. Cuando ya saben que la patología de base la tienen.